¡Feliz Día de la Madre! Estoy tan contenta de estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra y quiero decirles a todas las mamás allá afuera que ustedes son personas muy importantes para el Señor. Sé que la sociedad no siempre da crédito a lo que es ser papá y mamá, generalmente hablando, pero puede ser un trabajo que es un reto y que también da muchas satisfacciones. Quiero decirles que ustedes son gente muy importante para el Señor y aunque no seas papá o mamá esta mañana, mantente sintonizado porque yo sé que esta palabra puede impactar a todo el mundo. Va a ser algo que te puedes llevar contigo para tus relaciones y verdades que puedes aplicar para todas las áreas de tu vida. Yo sé que el Señor quiere ministrar de tu corazón hoy. Para mí como mamá, quiero decir que estos que están aquí atrás de mí, que tal vez se pueden acercar a ellos con la cámara, son mi logro mayor en la vida. En serio les digo que ellos son el premio más grande que pude haber tenido. O sea, no me quiero poner emocional ahorita aquí en la tele, pero quiero decir que ellos son muy especiales y ha sido un privilegio ser su madre. Y estoy tan feliz que el Señor me los dio. Y mientras estaba pensando en las mamás, también estaba pensando en mis abuelos y mis bisabuelos y también en mi abuela. Y como ella era una mujer que daba vidas y fue una madre para más de 70 niños, dándoles acogida en su propia casa e incluso cuando ellos se mudaban a otras partes, se montó en su bicicleta y manejó más de 130 millas para poder estar con mi abuela. Ella era una dadora de vida. También mi bisabuela también oraba en esa ciudad de Oroville y ella mantenía reuniones de oración y ella decía que iba a llegar un pastor que iban a poder empezar una iglesia ahí y el Señor cumplió esas oraciones y ella empezó una iglesia ahí. Y ahora mis amigos son pastores ahí. Entonces su legado continúa. Pienso en mi abuela, mi otra abuela y como ella sabía que podía tocar a la puerta del cielo sin parar y como eso iba a darle cobertura a sus hijos y que el Señor iba a responder y que le iba a dar su sabiduría y que todos sus hijos iban a seguir en el ministerio. Yo pienso en mi suegra, Katy, que fue una dadora de vida, que tenía un espíritu de evangelizar y que siempre estaba alcanzando a las personas y yendo atrás de ellas y dándoles todo lo que podía para poderles predicar las buenas nuevas del Señor, de Jesucristo. Y claro, ella creó a este hombre increíble que está atrás de mí y como no voy a darle crédito por eso, su hijo Caleb, por lo cual yo estaré por siempre agradecida. Y bueno, también estoy por supuesto muy agradecida con mi madre que el Señor, ella dice que el Señor la escogió para una bendición especial. Es la forma en que se le describió a ella porque tuvo gemelas y bueno, pues ya tenía un hijo de 14, uno de 10 y le doy gracias al Señor por el suplido de amor y de fe que le ha dado para darnos a nuestra vida. Y como ella siempre estuvo el tanto de lo que estaba pasando en el cielo para tratar con nosotros. Yo no fui la hija más fácil, yo fui la difícil. No sé cuántos de ustedes son el difícil en su casa, pero yo fui descrita como eso, la más difícil. Y mi mamá hizo todo lo posible para lidiar conmigo. Le doy gracias por todas sus oraciones, no solo desde que nací, sino toda mi vida. Los amo, mis abuelos y mis abuelas. Estoy tan agradecida de quienes son. Y hablando de ellos, esta mañana también puede sonar tan glamuroso y decir, oh, dadora de vida, oh mamá. La esposa de Adán, él la llamó Eva y en Génesis 3.20 dice, la llamó Eva porque ella era la madre de todo lo viviente. Y su nombre textualmente significa dadora de vida. Cuando él la vio a ella, dijo, yo veo vida. Eso suena increíble, precioso, glorioso. Wow, tengan cuidado. Yo soy una dadora de vida. Yo soy una madre de todo lo que vive. Bueno, pero y eso cómo es? Ustedes saben, madres, que significa andan despeinadas. Tal vez no se han cepillado los dientes, no se han podido vestir y ni siquiera pueden usar el baño solas. Ustedes saben de lo que estoy hablando. No parece que es tan glamuroso en esos momentos. Me acuerdo que yo estaba tan emocionada cuando estaba embarazada de Ben que me compré ropa de maternidad. El primer mes de mi maternidad que unas amistades me dieron y vino mi hermana y llenamos nuestras ropas con almohadas para vernos embarazadas. Y yo pensé, oh wow, me veo tan bella. Voy a ser la mamá embarazada más linda. Y bueno, no. Bueno, alguna gente sí tienen embarazos muy elegantes y muy glamurosos, pero esa no fui yo. Inmediatamente estuve con náuseas y subí de peso y andaba hinchada y tuve estrías. Y de ahí me di cuenta que este cuerpo no iba a regresar a lo que fue en algún momento. Y hay este momento donde dices, Dios mío, voy a dar a luz y estoy tratando de prepararme. Estoy preparando mi corazón por lo que va a pasar y lo que tu cuerpo va a pasar. Y nada te prepara para eso. Estar en labor de parto por 26 horas y tres horas empujando y diciendo, no más, que me doy por vencida. Ya no puedo hacer esto. Y sin embargo, me di cuenta de que de repente que algo iba a tomar vida de mi parte sin mi permiso. Que yo iba a ser una dadora de vida. Y a veces es complicado y es difícil, pero vale toda la pena. Toda la pena. Y no ser egoísta es algo que entra en el corazón. Tuvo que entrar en mi corazón, entrar en mi personalidad y aprender lo que significa entregar mi vida para otro. No solamente en estar embarazada, sino en todos los días, desde ese día, desde ese momento. Aprendería lo que era dar vida físicamente y espiritualmente. Así que hoy quiero hablar acerca de una mujer que era una dadora y ella dio todo. Ella puso su corazón en ello. Hay una escritura que no pensaría seguramente el día de la madre, pero mientras pasemos esta escritura, espero que pueda ser alentado con ella. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estaba Jesús sentado frente al cofre de las ofrendas y miraba como la gente echaba dinero en ella. Muchos ricos echaban en cantidad. En esto llegó una viuda pobre que echó dos monedas de poco valor. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás, porque todos los otros echaron de lo que les sobraba, pero ella dentro de su necesidad ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahora quiero leer esa última parte en otra versión que dice. Porque los ricos solo dieron de lo que les sobraba, pero ella sacrificó en su pobreza y le dio a Dios todo lo que tenía para vivir, lo que era todo lo que tenía. Tantas cosas en este pasaje me impactan. Unamos nuestros corazones y oremos. Espíritu Santo, yo oro en este momento, mientras leemos tu palabra de que tú traes iluminación, que tú traes luz a nuestro corazón, que tú traes alentamiento a nuestro corazón y nuestra alma, Señor, que tú nos formas de maneras que tú todavía deseas que nosotros cambiemos. Señor, oro hoy que las mamás puedan ser elevadas, que les puedas llevar viento a sus alas espirituales, que les des una fortaleza súper natural. Oro por todas las relaciones, Señor, mientras leo esto que tú nos enseñes de tu palabra y que tú nos des una luz adentro de nuestro corazón. Y oro esto en el nombre de Cristo. Amén. Así que vivimos en un mundo con tantos tipos de ser padre, personalidades y culturas familiares. Y una de las relaciones más difíciles que podemos tener es entre un padre o madre y su hijo. ¿Dónde termino yo y comienzas tú? ¿Dónde y con quién está la responsabilidad? ¿Es conmigo, con el papá, con los niños? ¿Cómo esto cambia todo hoy cuando progresan en edad? ¿Qué es lo que yo tengo que darles? ¿Qué es lo que le tengo para ofrecerles? Y eso es la verdad esta mañana. Quien tú eres, lo que tú haces, y como tú das, hacen una gran diferencia. En serio, si tú no escuchas nada más esta mañana, escucha esto. Quien tú eres, lo que tú haces, y como tú das, hacen una diferencia. Tú haces una diferencia. Es fácil ser un crítico de cómo la gente cría a sus hijos cuando tú no eres papá o mamá y tú no estás en medio de ello. Yo me acuerdo estar en los supermercados y ver a la gente con sus pequeños y pensar, oh, cuando yo sea mamá, mis hijos siempre van a tener ropa limpia, no van a tener helado de chocolate en su ropa, van a estar limpios y nítidos. Y de ahí digo, ahora gracias que tienen puesta ropa, no importa si está limpia. Entonces puede ser un crítico, oh, cuando yo sea papá, no. Mi hijo nunca va a tener un berrinche, una pataleta en ningún lugar. Eso no va a pasar porque yo voy a estar en control. Pero por supuesto, eso no es lo que pasa hasta que cuando tú te haces papá o mamá y estás en el supermercado y tienes que dejar la carretilla porque tu hijo no deja de llorar y quiere sacarte el pelo y te estás disculpando con todo el mundo y estás dejando un carrito de comida lleno porque no tienes control sobre ese niño. Cuando tú estás en medio de ser papá o mamá, entonces puede ser tu peor crítico también. Te puedes empezar a sentir como un fracaso. Tus expectativas de cuántas horas deben de estar los niños viendo televisión o tener tiempo con las pantallas en general. Que deben de estar comiendo comida orgánica todo el tiempo y deben de amar comer verduras y vegetales y que deben de estar felices cuando aprenden y obedecer todas esas expectativas de todo eso se estrellan para que sean una gran decepción donde nos empezamos a sentir como que no somos adecuados, no somos suficientes y nos da ansiedad y nos da ansiedad que entra en nuestros corazones. Esto me lleva al punto número uno hoy. Quiero decir esto, tú eres importante pero tus dos centavos son importantes también como los dos centavos de la viuda. El enemigo te dice lo que tú tienes no es suficiente, no hará una diferencia, es demasiado pequeño, es insignificante, pero ¿sabes qué? Quédatelo contigo mismo, no lo tienes que dar, pero yo estoy aquí para decirte que lo que tú tienes importa y lo que tú das importa. Esa viuda dio las dos monedas y yo creo que casi no pueden ver estas dos monedas pero las puso, todo lo que tenía lo puso. ¿Qué es lo que tú tienes para dar? Tú tienes para dar de acuerdo a lo que tú tienes. Eso tal vez suena un poco simple pero en realidad la escritura dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 12 si la disposición es buena a nadie se le piden imposibles lo que dé es bien recibido. Entonces no importa cuánto tengas para dar Dios quiere que tú des lo que tú tienes y no lo que no tienes. Ahora, no puedo dar lo que no tengo. Esa es una verdad. Aunque yo quisiera, no podría. Tal vez tú quieres darle a tus hijos el mundo pero no tienes el mundo para darles entonces no se los puede dar. En realidad solo Jesucristo puede y dice los mansos heredarán el mundo, la tierra pero tú no puedes dar lo que tú no tienes y tengo que reconocer como una mamá yo no lo tengo todo, yo no lo sé todo y yo no poseo todo pero lo que tengo, eso es lo que yo puedo dar. En nuestras relaciones, eso es donde tenemos que empezar a dar de lo que tenemos. Cada familia es diferente, cada niño es diferente, la gente es diferente con sus talentos y personalidades. Entonces yo no tengo que ser como otra persona para poder ser una buena mamá o para ser efectiva en mis relaciones. En mi familia saben, yo no soy nada que tenga que ver con la música, no soy una música y ellos saben, tocan, son súper talentosos y ellos saben que yo no soy así. Yo no podría personalmente darles lecciones de música, sería un desastre y algo terrible de hacer para ellos porque yo no poseo talento en esa área y está bien, esa no es quien yo soy pero yo les puedo dar mi amorosa personalidad. Sí, sí, aquí estoy oyendo que nos están diciendo sí, amén, amén, o bueno, ahí ya lo dijeron. Tenemos que dejar de ver lo que no tenemos y dar lo que sí tenemos. Las pequeñas cosas son significativas. Lo que puede parecer insignificante puede que sea lo más importante. Quiero alentarte hoy, aquellos que tienen pocos recursos y oportunidades pequeñas, que se enfoquen en lo que sí tienen, qué es lo que está en tu mano. La viuda tenía dos monedas y eso es lo que ella dio. Lo que sea puede convertirse en algo grande si tú lo das. Moisés tenía una vara, solo un palo, un pedazo de madera con el que caminaba y sin embargo el Señor hizo maravillas con este palo para caminar, este bastón, esta vara y pudo librar, liberar a los israelitas del faraón y abrió el mar rojo y dejando a los melaquitas atrás y trayendo agua de una roca mientras Moisés entendió lo que era su destino y lo que el Señor le puso en la mano que su vida cambiaría y la vida de todos los que estaban a su alrededor. Sansón tomó la quijada de un asno. ¿Qué se puede hacer con la quijada de un asno? Pero cuando está en la mano y tú le empiezas a dar, él pudo derrotar a mil opresores. El niño con cinco panes y dos pescados parecía tan poquito, pero lo dio lo que él tenía. Él lo dio y ¿qué hizo? Le dio de comer a miles. Gideon tenía un instrumento musical, una trompeta y esto libró una nación. La viuda dio lo que estaba en su mano y dio con su corazón. Los niños pueden ver cuando algo es falso. Ya sabemos que eso es así. Cuando ustedes solo están dando y su corazón no está en ello, ellos lo saben. Ellos saben leerte como nadie más. Es importante que nuestros corazones estén en el dar. Lo que nosotros decimos, nuestra inversión, nuestra devoción, todo es importante. Así que el punto número dos, el amor sacrificial es nuestro objetivo. La viuda dio extravagantemente, mientras otros dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de su pobreza y dio todo. Ahora, otros principios también aplican aquí, más allá de dar el dinero. Quiero extrapolar esta información que está en la escritura. Es muy fácil llegar a una relación y decir, oh, bueno, esto es lo que me sobra. Cuando yo tengo extra amor, paciencia, amabilidad, afección, sentimientos y tengo extra de todo eso, entonces yo doy. Oh, bueno, cuando yo llego a la casa del trabajo y todavía tengo energía y estoy con capacidad emocional, entonces puedes tener atención de mi parte y conversación e inclusive hasta te puedo hacer cariño. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo cero energía? Mi día ha sido lleno de estrés y simplemente, oh, no me siento como, como nada de eso. Estoy en pobreza. No tengo extra. Aprende la lección de la viuda. Ella dio de su pobreza vi este versículo que decía el amor sacrificial es un atributo divino que confirma una realidad de que hay algo mucho más grande que ser humano. algo mucho más grande que nosotros y quiénes somos nosotros en nuestra capacidad. Es increíble que el Señor puede trabajar en nuestras vidas el poder del amor sacrificial si se lo permitimos. No es algo que sucede naturalmente en Tito 2.1 podemos ver en la escritura que dice que hay que aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos. O sea, que no lo estaban haciendo de una manera que era que edificaba o que era agradable para el Señor. Pero es importante que todos estemos aprendiendo que estemos en este proceso de amemos con sacrificio que amemos con amor agape. Me acuerdo cuando Ben era un bebé y textualmente él tenía como un mes y yo me acuerdo que yo me hablaba a mí misma en la madrugada a las 3 de la mañana dándole de comer y yo decía yo nunca jamás haré esto otra vez. Yo decía Rachel ¿alguna vez te has hablado a ti misma? Yo decía esto en voz alta Rachel nunca más hagas esto. Yo sé que eso suena terrible yo sé que suena fatal horrible que una mamá diría eso pero lo puedes llamar falta de sueño y hormonas y una sensación de que no tengo la menor idea de qué es lo que estoy haciendo pero la realidad era que yo tenía un corazón egoísta y quería preservar ese corazón y quería poder dormir yo quería poder regresar a dormir y necesitaba aprender no solamente no estar enfocada en mí misma sino enfocada en los demás en otro nivel cuando estaba tan exhausta cuando no tenía nada extra para dar tenía que dar de ese lugar y por suerte pude aprender esta lección porque aunque me lo dije y dije no lo vuelvas a hacer tuve otra niña tuve otra niña y bueno debimos haber tenido más pero bueno esa es otra historia para otro lugar y en otro momento así que fui de la realidad de que ellos están tomando mi vida y que yo no tengo ninguna opción y tomando de mí ahora decir yo entrego mi vida yo yo decido entregarla no en cosas grandes sino también en cosas pequeñas y tuve que aprender cómo sacrificarme a mí misma y cómo tener amor incondicional y que no estaba amando para que me amaran yo estaba buscando lo mejor para otra persona de una manera que no era egoísta y no importaba nada más que el amor que yo estaba dando era agape que yo no esperaba nada en retorno a ese amor inclusive cuando parecía que yo no tenía mucho yo podía buscar en la profundidad y dar de una manera extraordinaria podía dar de forma sacrificial amor sacrificial esta mañana deja que el amor del señor te inspire él no nos da todo lo que queremos ni dice sí a todo lo que queremos hacer porque él nos protege y nos lleva al mejor punto para nuestras vidas él nos ama en lo bueno lo feo lo malo pero él está lleno de bondad y no deja que las normas culturales dicten qué es lo que es para nosotros él marcó límites donde no lo sabía antes él dio gracia donde era necesaria y creó una cultura de libertad en donde sea que estaba él entregó su tiempo y su energía y sus recursos inclusive en sus tiempos de fatiga y de hambre personal él no se quedó con nada él lo dio todo y esta es este es nuestro objetivo amar de la misma forma la viuda lo dio todo y ella dejó el futuro en las manos del señor punto número tres hoy da todo dalo todo y deja tu futuro en las manos de dios ella puso todo lo que tenía no sabía dónde la llevaba mañana que iba a traer pero en dar ella estaba poniendo su confianza en aquel que es fiel el que dice yo nunca te dejaré nunca te dejaré y yo sé que es algo bastante complicado aquello de crear hijos pero nosotros no escogemos por ellos ellos escogen ellos escogen su futuro nosotros podemos invertir y de ahí dejar el futuro entre ellos y el señor es una de las verdades más difícil de difíciles de digerir como una mamá o papá que los puedes influir moldearlos pero ellos son su propia persona con su propia personalidad y corazón puedes poner límites y puedes poner estándares en tu casa pero su futuro está en las manos del señor aprende la lección de la viuda esta mañana ella pudo soltar yo sé que es difícil es difícil soltar es difícil soltar a los que tú llevaste en tu vientre a los que le diste a luz a los que le diste todo es difícil soltar al pequeño Johnny cuando está aprendiendo a manejar su bicicleta porque qué pasa si se cae qué pasa si le duele y si se golpea yo no quiero que Johnny se golpee y entonces no lo suelto o qué sucede cuando el Big Jay quiere su licencia y puede ir porque quiere ir a manejar y tú tienes que soltarlo como papá o mamá y confiar de que va a estar bien y que va a seguir las reglas mientras está conduciendo es difícil soltar cuando tus niños escogen salir con alguien o casarse con alguien que tú no hubieras escogido para ellos y es difícil soltar y confiar en el Señor necesitas sintonizarte al Señor y decirle Señor toma mi ansiedad toma mi corazón dame seguridad y dame sabiduría la sabiduría que necesito ayúdame Señor a soltar nosotros podemos aferrarnos tanto que terminamos sofocando nuestras relaciones no solamente estoy hablando de relaciones de padres e hijos podemos aferrarnos tanto con nuestros miedos que terminamos asfixiando la vida de nuestras relaciones hay que hacer una nota aquí de que hay un punto apropiado en donde se puede dejar ir algo con los niños se puede pensar en cosas pequeñas puede ser oh que ropa te vas a poner hoy puedes soltar eso para ellos y decir bueno puedes escoger entre este traje o este traje porque si sueltas demasiado temprano van a ir a su closet y se van a poner un traje de baño y se van a ir a la boda de su tía vestidos así entonces tienes que tener los límites correctos a la edad correcta Mary María y José no dejaron que un joven de 13 años se quedara solo él tuvo que regresar a su casa y tuvo que someterse a lo que los padres estaban pidiéndole tiene que ser apropiado para la edad y bueno pensando en esto quiero decir que es muy importante que nosotros los padres vivamos en fe la viuda ese día estaba entregando más que dinero ella estaba confiándole al Señor su futuro los niños nos ven en nuestro mejor y nuestro peor momento cuando estamos arriba y cuando estamos abajo en la vida ellos están en un viaje familiar juntos ellos ven y sienten todas las luchas e incluso ahí pueden ver si nosotros mantenemos o no la fe segunda de Timoteo dice he peleado la buena batalla no era todo maravilloso había una pelea había una batalla y él dice he terminado la carrera me he mantenido en la fe no me di por vencido no lo solté mantén tu fe no te des por vencido cuando pierdes tu trabajo tu esposo tu esposa cuando tus niños anden corriendo por la casa cuando estés teniendo problemas mantén la fe cuando la política no tenga sentido y nadie en Facebook está de acuerdo contigo mantén tu fe cuando tú estás encerrado confinado como ahora y te estás trastornando por eso mantén tu fe mantén la fe cuando no tienes salud cuando estás en una batalla de salud y que parece que nada funciona mantén tu fe mantén tu fe cuando la gente no llega y aparte cuando no te gustó el servicio de la iglesia esa semana mantén tu fe cuando tu hermano cuando tu hermano en Cristo te ofenda mantén la fe y hay veces que se sienten tan lejos que el Señor está tan lejos que está solo pero no mantén tu fe pelea la buena batalla en segunda de Timoteo 1 5 dice traigo a la memoria tu fe sincera esa es auténtica de todo corazón no solamente palabras una fe completa y dice la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti también está viva en ti también entonces esta mañana mujeres hombres familia den todo y dejen el futuro para el Señor den sus dos centavos porque importan lo que tú tienes en tu mano importa qué es lo que tienes ahí para dar amor sacrificial es el objetivo amar sin egoísmo e incondicionalmente y descansar en la fe para cerrar este servicio esta mañana quiero pedirles a mi orgullo y mi gozo que vengan acá y tomen sus micrófonos y vengan a orar conmigo hoy aquí están Ben y Phoebe denle la de pedida te amamos mami te amamos ok Señor quiero orar para cada madre estamos tan agradecidos por el sacrificio que tú das para proveer para cada uno de nosotros y oro para cada mamá y cada persona que puedan vivir sacrificialmente y que puedan dar de acuerdo que podamos dar de acuerdo a lo que tenemos aunque pensemos que no es suficiente sabemos que tú multiplicas todo lo que damos y que es suficiente Señor que te busquemos a ti primero que te amemos con todo nuestro corazón nuestra mente y nuestra fortaleza que te buscamos a ti primero Señor hasta cuando nos sentamos no adecuados Señor porque sabemos que tú no te haces a paz la pedimos para cada mamá para sabiduría para cada una comodidad para cada una mientras crean a sus hijos Señor que tú le das esto Señor amén Señor gracias por morir en la cruz Señor te doy gracias por la sangre que derramaste Señor y que esa sangre es más que suficiente para cubrir todo pecado Señor gracias Señor que no tenemos que ser perfectos pero si nosotros te damos todo lo que tenemos eso es suficiente para ti Señor oro para cada mamá hoy que tú las bendiga Señor con paz y con gozo esa paz que sobrepasa todo entendimiento que en este tiempo tú les des sabiduría y creatividad para saber qué hacer con sus niños en este tiempo aunque estén encerradas en la casa que tú les das sabiduría y creatividad Señor que tú llenas Señor Padre las llenas de para que vuelen Señor y te damos gracias por esto Señor y si Padre venimos en agradecimiento Señor y estamos de acuerdo Padre todos hemos tenido una mamá y yo oro que los corazones hasta mañana sean Señor sanados Señor y que el gozo entre cada casa en el nombre de Cristo ama ¡Gracias! ¡Gracias!